Mira mi amor, mi hermanito, muchas gracias Mi amor, pero que es esto, que significa esto, porque tienes que darle dos panes a el y dos huevos y a mi tienes que darme un pan y un huevo Pero que pasa amor, es visita, es mi hermano y lo tenemos que tratar bien Mi amor, pero yo soy el hombre de la casa, no entiendo porque tienes que darle mas a el y menos a mi Yo se amor que eres el hombre de la casa, pero como te dije, el es visita Él no se puede comer dos huevos, ahí tienen que haber dos Amor, esa es de él, compótate por favor ¿Acaso él no es tu hermano? ¿Acaso él es tu amante y lo estás haciendo pasar por tu hermano? ¿Cómo vas a decir eso? Hermanito, por favor, ve a tu habitación y termina de comer allá Sí, con permiso A la verdad que no entiendo que es lo que está pasando aquí ¿Por qué tanta indiferencia entre tu hermano y yo? Pero amor, ¿de qué hablas si él es simplemente mi hermano Y estás pasando por una situación muy difícil? Es simplemente tu hermano, pero yo soy el hombre de la casa Al cual tú debes de darle más comida Pero no entiendo por qué tienes que darle todo a él Oye amor, cálmate por favor Y recuerda que tú ni siquiera comes mucho Que eso es lo que te comes siempre Él simplemente, como te dije, ha pasado una mala situación Y yo quiero que él se sienta bien y que coma bien Pero es que no importa que yo coma menos que él Yo soy el hombre de esta casa Por ende, tú debes de echarme más a mí que a él ¿Me entiendes? Y ya hasta se me quitó el hambre ¿Sabes qué? O pones tu hermano a trabajar o lo manda de esta casa ¿Me entiendes? Pero amor, cálmate, déjame hablar contigo No tenemos nada, más nada que hablar Mira tu pan ahí, te lo comes tú Pero amor Manito Yo no quiero desayuno Porque ya veo a tu esposo como te está tratando Y ni siquiera quiero molestar Manito mira No le desmente a eso No sé qué le pasa a mi esposo Porque no es así Y eso es lo que él se come siempre Tú estando y no Él siempre come lo mismo Entonces no entiendo qué es lo que le pasa Porque está tan alterado Mejor siéntate y comete tu desayuno Yo lo que creo es que debería irme de aquí Porque desde que yo llegué aquí a esta casa Él ha tomado como No sé, se ha molestado mucho conmigo Simplemente estoy tratando de De comerme algo sencillo Y hacer la cosa que hay que hacer en las casas Mira hermanito Tú cálmate Yo no te he dicho que te vayas Él está incómodo No sé por qué Lo pienso averiguar Para resolver eso Pero no es culpa tuya Siéntate y termina de desayunar Que yo después arreglo las cosas con mi esposo Está bien Porque de verdad No sé qué le pasa Rinaldi Mi mujer me tiene cansado ya Me tiene harto ya Pero como así que te tiene Cansado y harto ¿Qué está pasando? Tanta indiferencia Entre su hermano y yo Ahora mismo No vamos a comer un desayuno Resulta y acontece Que me pone un pan En el plato Y me pone un huevo Y entonces a él Le pone dos huevos Y le pone dos panes No entiendo Qué es lo que está sucediendo Pero espera Ahora que tú hablas De el hermano De tu esposa Yo estaba por hacerte una pregunta Con respecto a eso Y discúlpame Que sea en el momento Menos indicado Que estás ahora Dígase un poquito enojado Pero Qué tiempo tú tienes Conociendo a ese hermano De tu esposa A tu cuñado Yo los otros Lo conozco Pero este lo vine A conocer ahora Pero no entiendo Tanta indiferencia Si los otros hermanos Ya no lo tratan Así de esa manera Ese es el punto Tú no te has puesto A pensar Lo que He estado tratando De comunicarte Que quizás Ese Al que Ella llama hermano No es realmente Su hermano Sino Un amante Que ella metió A la casa Y te lo está Estrujando En tu Misma cara Y si Tú vas a hacer nada Tú manteniéndolos Tú dándole todo La comida Que te toca a ti Se la da él Incluso Yo no quería Comentar esta parte Porque Es un tanto Inquietante E incómoda a la vez Pero Tu esposa Ha cambiado conmigo Mucho Desde que llegó Ese tipo A tu casa Y crees que yo no he pensado Todo eso Que tú me estás diciendo Bueno Yo simplemente Te lo estoy comentando Porque creo que son cosas Que no están bien Tú deberías de Ponerlo en su lugar O echarlo de la casa Antes de que Te dejen totalmente En la calle Porque si sigue como va Él nunca se irá Y el que se irá Vas a ser tú Pero con una mano Adelante Y otra atrás Completamente Sin nada Mira amigo Yo Yo estoy tomando Eso en consideración De echarlo a la calle O que se ponga a trabajar O que haga algo No sé Con su vida Mira Yo voy a llegar a comer Porque Hasta el hambre Me quitaron ahí En la casa Tranquilo Tranquilo Y no No quise comer nada Ahí Tranquilo Te entiendo Esperar que vaya Un poquito más Alejado Porque tengo que ir A su casa Hola vecina ¿Cómo está? Hola vecina ¿Y usted? ¿Por qué? Muy bien Pero Pensé que usted Iba a estar un poquito Más desanimada Pero ¿De qué usted está hablando? ¿Por qué yo tendría Que estar desanimada? ¿Cómo que por qué? Porque Su esposo Ya se enteró De lo que usted está haciendo De lo que usted oculta ¿Y qué es lo que yo estoy ocultando Según usted vecino? Vecina Pero No quiere hacerse La tonta O la que no sabe Es más Miren Yo le voy a ser sincero Desde el principio Yo sabía todo Lo que pasa es que No le he comentado nada A su esposo Porque no quiero que Se torne un tanto Por decirlo así Lo quito Y tome represalias Contra usted Y contra Ese hombre Que usted llama Hermano Entonces No, no, no Ahora entiendo todo Usted es el que ha estado Son sacando a mi marido Diciéndole cosas Que no son No Tenga así ahí Le estoy diciendo Que ni siquiera Se lo he comentado Lo que pasa es que Usted piensa Que él no ve Los tratos Que usted le da A ese hombre Como le lava la ropa Como lo consiente Y su pobre esposo En un rinconcito Falta de amor En ningún rinconcito Mi amor Déjame decirle Que yo le lavo De igual forma Lo que pasa Es que es mi hermano A mí me enseñan A cuidarlo siempre Desde pequeña A cuidarlo bien Tende seguir diciendo Que es su hermano Le estoy diciendo Que no sea tan descarada Yo sé la verdad Y ya su esposo También la sabe Ahora bien Usted tiene pruebas De esos que me está hablando Porque es muy grave La acusación que me está haciendo Pero es que Yo no puedo estar hablando Sin ninguna base Claro que la hay Pero no es el momento aún Así que Tranquila Yo espero que la busque Vecino Y la tenga bien guardadita Sus pruebas Saludos buenos Felicidades ¡Wow! Se salió con la suya Mire Yo nunca hubiera visto Un hombre Tan valiente Como usted Creo que es único En su especie Y en su clase A ver, a ver ¿De qué estuviste hablando Que es felicidades? Porque si yo no me he graduado No he logrado nada todavía Que logró su objetivo Pudo estar con su amante En la casa Junto con el mismo esposo De esta Yo nunca hubiera visto Un hombre Ser capaz de hacer tanto No, la verdad Que usted le explica la lengua ¿Cómo que amante? Si es conviviendo con Con mi hermana Que todavía soy esposo Aquí vuelve de nuevo Con el cuento O el mismo cuento Que tiene su hermana Hermana Como ustedes quieren decir Mire, mire, mire Mire Dejémonos de payasadas Y Trate de afrontar la realidad Que ya todos la sabemos Usted Y Zeny Son amantes No tienen ningún tipo De parentesco Ni siquiera Creo que alguna vez Se hayan visto Cuando pequeño Mejor callate la boca Tú lo que está equivocado Porque tú no sabes El pasado de nosotros Porque realmente Tenemos un pasado Que Que nuestros padres Se separaron Desde que pequeño Y tú ni siquiera sabes Lo que estás hablando Porque a mí me mandaron Deja Tus cuentos De Mis padres Se separaron Eso es para novelas Y Y quizás Uno que otro chismesitos Pero a mí no Ya yo sé la verdad Y tengo para decirte Que El esposo De tu amante También la sabe Así que Ve preparando tus cositas Porque vas de patitas Para la calle Oye, tú Ay, ese tipo Si te mete en todo lo que En todo lo que no te importa Tú te metes Manita Quiero hablar Contigo ¿Qué pasa hermano? Es que Has oído Muchos rumores Y Realmente No quiero casarte Problemas Contigo Tu esposo ¿Pero qué? No tiene que haber problemas Porque es que Aunque hagan rumores Tú eres mi familia Y además Tú necesitas estar aquí Por eso viniste ¿Y quién soy yo Para decirte Que no? Yo soy tu hermano Y para eso Estoy para ayudarte Sí, pero Yo lo que creo Es que debería ir de irme Para que No sigan surgiendo más Y Desde que yo vine Han surgido muchos Muchos rumores Con esas cosas Interpretando Que nosotros estamos En árboles Cuando Mira Esos rumores Ha sido el vecino Que los ha regado Porque él vino De muy descarado Ahorita Cuando iba saliendo Y me dijo Un grupo de cosas Pero eso no es así No hay que hacerle caso Así que Olvídate de eso Yo lo que creo Es que debería De escoger mi cosa A irme de aquí No lo hagas Espere Yo Quiero Pedirle una disculpa A usted Porque No fue la manera Adecuada De la que Yo debí comportarme Con usted Y mi amor Perdóname El vecino El vecino Me metió Muchas cosas En la cabeza Y además Tú sabes Cómo son los hombres Enamorados Ya sabía yo Que el vecino Era el culpable De todo Porque vino A decirme un regalo De cosas ahorita Que no van Con la Como Son las cosas Amoré de mi hermano Cómo tú pudiste Pensar esas cosas Sí mi amor Pero tú sabes Cómo somos nosotros Los hombres Y cuñado Descuido Usted no tiene que irse De esta casa Y perdóneme Por la manera En que lo traté Usted se puede Quedar el tiempo Que usted necesite Además ya Somos familia ¿Qué podemos hacer? Está bien Yo de hecho También me busco Un trabajo En el Carguaz Y voy a empezar A lavar vehículos Y para poder ayudar También a la casa Con la comida Y todo Qué bueno hermanito Qué buen amor Que recapacitaste Nosotros somos una familia Y debemos ayudarnos Así que Vamos a cerrar los oídos Para las palabras de afuera Y creer en nosotros Lo que está pasando aquí Tienes que confiar en mi amor Está bien mi amor